Rastafari Oye, tú no tengas miedo Recuerda que tú eres negro Y a muchos no les gusta tu pelo Rastafari Rastafari Mira cómo tengo el pelo Ay, Rastamanga Rastamanga Mira cómo crecen mis reloj Rastafari Rastafari Oye, tú no tengas miedo Recuerda que tú eres negro Y a muchos no les gusta tu pelo Y entra Anda, subi, trepan Si estoy dedicado pa' Jamaica completa O anda fresca con su mereza Yo canto pa' todo mundo Y pa' la raza nuestra Si cae sendrelo en su cabeza Zofaleta o marioneta Anda, subi, trepan Raza es la ley Rastano cae Y se dedica a su canción Cantando mi canción Para los negros de pasa También pichando algo Para que esa raza blanca Con esperanza Y boca son de amor A ustedes le dedico mi canción Y Jamaica 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 Soy yo Por más de seguro En el cielo Escuchar a mi canción Rastafari Rastafari Mira como tengo el pelo Ay, Rastamanga Rastamanga Mira como tece mi trero Rastafari Rastafari Oye, tú no tengas miedo Recuerda que tú eres negro Y a muchos no le gusta tu pelo Y a muchos no le gusta tu pelo Rastafari 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 Mira como tengo el pelo Ay, Rastamanga 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 Mira como crece mi trero Rastafari 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 Oye, tú no tengas miedo Recuerda que tú eres negro Y a muchos no le gusta tu pelo Solo mi negro Eche empacan Que quiero verlo ya Con la paz al bordán Y bien regan Representando a Cuba Proyamaica Aunque nada cuestan Arrebatarse con esa mezcla Que se entra por los pies Y se llega a la cabeza Sentir martir Son mis promesas Con el pollo arriba Todo el que esté conmigo Venga mi negro Vamos a sentirlo Rastafari Rastafari Mira como tengo el pelo Ay, Rastamanga Rastamanga Mira como crece mi trero Rastafari Rastafari Oye, tú no tengas miedo Recuerda que tú eres negro Y a muchos no le gusta tu pelo Only money likes y las y hay cha Rastafari Nietzsche Flow Habana Cuba Represent Pina de Rio City San Cristóbal Reggae Music Sous-titrage Sous-titrage